El Diciembre El Diciembre El Diciembre Estamos descansando Después de irme Con Perú yo tengo un enorme cariño Y bueno Pero ahora Vinimos a descansar Mi familia ya estaba hace 10 días acá Yo vine allá anoche Pero bueno, hoy no tengo en mente Todavía nada Pero le gustaría volver el 2014 a Alianza En algún momento me gustaría volver seguro En mi caso Alianza Del 1 al 10 ¿Cuánta hay costa para el 2014? No, no me gusta eso decir Una foto Gracias, chao